La FIFA decidió ceder la urbanización a países que no tienen una gran cultura futbolera como son Qatar. Y ya vimos cómo salió eso. Y ahora parece que las cosas se repiten en esta Copa América. Más allá del estado del campo de juego de la mayoría de los estadios de esta edición del torneo y los vacíos en el estadio, parece que a la lista hay que sumar los errores en los cronogramas. En este caso, las víctimas fueron la selección mexicana y Venezuela. Problemas en los entrenamientos. Tanto el tri y la vino tinto deben entrenarse de cara al partido de mañana y como la idea es que ninguno de los equipos sepa cómo jugar al rival para mantener el factor sorpresa, lo mejor sería entrenar en predios distintos. Sin embargo, según reportó la periodista venezolana Milena Jimón, la organización de la Copa América programó los entrenamientos de los dos rivales en el mismo predio y en canchas contiguas. Esto desató un enfrentamiento entre los cuerpos técnicos de ambos equipos. Venezuela subió un pechito a la gente que graba los partidos. Y los mexicanos les dijeron que se bajen de ahí porque no les gusta que tengan perspectiva de todo el entrenamiento, comenzó la comunicadora. Sin embargo, el problema no terminó allí. La gente de prensa subió a las gradas que están en la cancha, entonces también tenían visión para el entrenamiento de Venezuela. Agregó Jimón que contó que finalmente los dos cuerpos técnicos tuvieron que trabajar al ras del suelo. ¿Sacaron ventaja? ¿Cuándo se jugará el México versus Venezuela? El duelo entre la selección mexicana y Venezuela se jugará el miércoles 26 de junio a las 19 horas del centro de México por la segunda jornada de la fase de grupos. Por otro lado, Alexis Vega acepta que pensó que no volvería a la selección mexicana. Alexis Vega es parte de la convocatoria de la selección mexicana en la Copa América 2024 y afirmó que pensó que no iba a volver más a ser llamado con el plus de aceptar que sigue en deuda con el tri. En este torneo que pasó hablando le dije que era mi momento. Sentía que podría llegar la oportunidad, pero a la vez también estaba eso de que si no llega a estar en una convocatoria, sentía que ya no iba a volver. Entonces es algo que sí me costó muchísimo también asimilarlo. Somos unos privilegiados de estar acá en selección y como te digo, siempre vengo acá feliz y trato de disfrutarlo más que nada. En palabras para Gibran Arach de TUDN, el delantero de Toluca confesó que las lesiones y el mal desempeño con Chivas era razón suficiente para no ser contemplado por Jaime Lozano. En algún momento, si llegué a pensarlo, platicaba con mi esposa. Después del mundial tuve la lesión de la rodilla en la segunda fecha del torneo. Después me costó muchísimo regresar, me costó muchísimo rehabilitarme. Y bueno, después en Chivas no cerré de la mejor manera. Es algo en lo cual estoy consciente. Alexis Vega acepta deuda con el tri. Sí, Alexis Vega es consciente que le falta dar un extra con la selección mexicana, al saber que sigue sin dar grandes actuaciones como se espera de él en algún momento. Sé que no he hecho como unas grandes actuaciones aquí con la selección, pero es a lo que vengo, a lo que trabajo. Sé que en algún momento trabajando de la misma forma me tocará hacer un buen empeño dentro del terreno de juego. Ya sé en los partidos, en los próximos, en los que venga con la selección. Trataré siempre de dar ese salto de calidad y voy a demostrar de que estoy hecho. Vega no fue tomado en cuenta en la victoria de México ante Jamaica de 1-0 en Houston, pero tiene cerca el poder sumar su juego 30 con la camiseta del tri. Cuando vi la convocatoria se me salieron las lágrimas porque era tanto el deseo de estar en esa convocatoria y con el miedo de que si no salía, sentía como que las posibilidades iban a disminuir. Pero bueno, yo creo que el trabajo, lo que venía haciendo en Toluca, y gracias a Toluca también que me dio la oportunidad de regresar, estoy otra vez acá y trataré de demostrar lo más que puedo, y como te digo, no tengo un techo, quiero seguir mejorando y seguir creciendo. Sigue toda la Copa América a través de VIX. No te pierdas ningún detalle del torneo que junta las mejores selecciones de Conmebol y de CONCACAF, así como de las grandes estrellas que solo la Copa América te puede traer. Ricardo Lavolpe rompe el silencio sobre la corrupción en las fuerzas básicas de la Liga MX. El director técnico argentino recordó que cuando estuvo al mando de Toluca, vivió una situación que no pudo comprobar para demostrar la corrupción en inferiores. Uno de los personajes que más se ha dedicado a participar en mesas de análisis y debate sobre la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, es el director técnico Ricardo Lavolpe, quien es reconocido por su estilo de juego con carrilero, salida con libero, y especialmente por el trabajo que realizó con la selección mexicana durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2006. Durante su podcast tuvo como invitado a Alex Guardametos, con quien dialogó respecto a los rumores sobre corrupción en fuerzas básicas de clubes, a lo que Lavolpe aceptó que en su estancia con Toluca, algunos padres se acercaron a él para denunciar la situación que ocurría, pero nunca logró tener pruebas contundentes para presentarlas con la directiva choricera. Me dicen, pide plata, yo no entendía nada, unas zapatillas por abajo y eso está mal, malísimo, pero ¿sabes por qué pasa? Porque no hay un director deportivo de pantalón corto. En Toluca estuve en 2020. Es lo que te llega, no lo pude comprobar, si lo compruebo lo he hecho. Afortunadamente a mí como jugador nunca me tocó que me pidieran dinero. ¿A qué se refiere Ricardo Lavolpe con directivo de pantalón corto? A pesar de que no especifica su dicho, es posible que Ricardo se refiera a que los equipos tienen directores deportivos enfocados particularmente al primer equipo, pero no se bajan a ver de primera mano lo que sucede en las fuerzas básicas, lo que corta la comunicación y por ende ocasiona que esta clase de sucesos pasen desapercibidos. Importante mencionar que las palabras de Lavolpe indican una acusación importante sobre corrupción en Toluca, pero acepta que no puede probar lo acontecido. A su vez habrá que esperar a conocer la postura oficial de Toluca en caso de que decida revivar este tema con el entrenador que hoy en día está alejado de las canchas. ¿Qué piensa Oswaldo Sánchez sobre la corrupción en fuerzas básicas? Inmerso en este tema, el antiguo guardameta de Chivas Santos y la selección mexicana aseguró que aunque ha escuchado de esos casos, está convencido de que hoy en día es más complicado que los entrenadores soliciten dinero a los jóvenes para que jueguen, pues confía en la honestidad de todas las partes para que el desarrollo de todos sea parejo. Por otro lado, selección mexicana ya tendría nuevo director técnico y pondría en pausa al Jimmy Lozano. La selección mexicana toma cartas en el asunto acerca de su director técnico Jaime Lozano y podría arrebatarle el cargo del equipo tricolor. La selección mexicana ha decepcionado con los resultados que ha presentado en las últimas competencias, debido a que recientemente fueron eliminados de la Copa América 2024, así como de los torneos importantes como en la Copa del Mundo de 2022 que se llevó a cabo en Qatar al mando de Gerardo Martino. Ahora el conjunto tricolor se vio en problemas nuevos debido a que no están conformes con los resultados del director técnico Jaime Lozano, debido a que no ha logrado convencer a los aficionados y directivos para poder obtener los méritos necesarios para las siguientes competencias que están en puerta. En los altos mandos del conjunto de México han decidido que se le quite el cargo como estratega a Jaime Lozano y que en su lugar entre un entrenador mexicano que ya ha estado al mando del combinado tricolor en otras ocasiones, y esta decisión no será la definitiva para el Mundial de 2026. A pesar de que no se ha confirmado, esta podría ser una de las opciones más viables para los directivos en este momento. ¿Quién es el entrenador que tomará el lugar de Jaime Lozano en la selección mexicana? Los últimos informes indican que el entrenador que podría tomar el lugar del entrenador Jaime Lozano es por parte de Javier Aguirre, quien ya ha estado al mando del equipo tricolor en otras ocasiones, por lo que tienen confianza en que hará un buen papel. Así lo dieron a conocer en el programa de Fútbol Américas, por lo que podría anunciarse en los próximos días. Todo indica que solo le darían una pausa al mexicano Jaime Lozano y retomarán el proyecto para el siguiente Mundial de 2030, en el que tendría mucha más experiencia como estratega y así conseguir los resultados esperados como dar un buen papel en la siguiente Copa del Mundo. Al momento, Jaime Lozano sería el posible auxiliar técnico, esto podría darse a conocer en los próximos días. Esta es una sorpresa para todos los aficionados del tricolor debido a que algunos esperaban que se diera continuidad al proyecto deportivo para seguir cosechando los resultados esperados. Sin embargo, no ha sido suficiente y se espera que sigan habiendo modificaciones para las próximas competencias en puerta después de haber fracasado en la Copa América de este año en el que fueron eliminados en la primera ronda de la competencia. David Feitelson juzga el nivel de la selección mexicana. Estoy preocupado por el Mundial del 2026. Pese a haber conseguido la victoria en su debutante jamaica en la presente Copa América, la selección mexicana dejó insatisfecho a más de uno por el nivel mostrado en el NREA Stadium. Uno de los nombres que más quedó inconforme con el rendimiento del tricolor fue el periodista de 2DN David Feitelson, quien afirmó que con el desempeño que se viene arrastrando desde hace varios meses, México no tiene mucho que hacer en la próxima Copa del Mundo 2026. Si bien el trí arrancó con el pie derecho en el certamen continental, el seleccionado dirigido por Jaime Lozano sigue dejando dudas entre propios y extraños. En vísperas de que el combinado azteca fronte su duelo ante Venezuela en la segunda jornada del Grupo B, David Feitelson externó su preocupación por el nivel de México, señalando que aunque se pueda acceder a los cuartos de final en el torneo, no hay mayores expectativas para el Mundial del 2026. Yo no estoy preocupado por la Copa América por si van a pasar a la siguiente ronda, al igual que los directivos, estoy preocupado por el Mundial del 2026. Con estos futbolistas, ¿por qué no van a salir otros ni van a caer del cielo? Pero con estos atletas, México no tiene para trascender en la Copa del Mundo que hará en su país. Posteriormente, el polémico periodista afirmó que los altos mandos del fútbol mexicano no le dieron la debida importancia a la Copa América y justificaron un hipotético fracaso argumentando que se jugó con un equipo joven y sin tener el cuadro principal. El tema con la selección mexicana es que de alguna u otra manera se planeó todo esto para decirnos que esta Copa América se jugó con un cuadro que no es el equipo principal, que son jugadores jóvenes y lamentablemente se está desperdiciando. Por otro lado, Edson Álvarez reparece sin muletas, ¿podrá volver a jugar en la Copa América 2024? La peor noticia que recibió la selección mexicana en el debut de la Copa América 2024 fue la lesión de Edson Álvarez. Al ser una pieza clave quedó en claro que el tri sentirá su ausencia. Sin embargo, una imagen de las últimas horas revive la ilusión de que el machín regrese al once azteca. Las alarmas siguen encendidas en la concentración de México, pues todavía no hay un parte oficial por parte del cuerpo médico, y aunque aún se espera una respuesta formal, el mediocampista del West Ham reapareció ante las cámaras. En una llegada a los entrenamientos de la selección mexicana, Edson Álvarez se frenó a firmar autógrafos para los aficionados que se acercaron al predio, y a diferencia del fin de semana, el machín sorprendió al aparecer caminando sin una moleta que lo asista. Más allá de que la imagen es alentadora, la verdad realidad es que la imagen que capturó Fox Sports no termina de dar garantías, y es que como se observa, al capitán de la selección mexicana le cuesta bastante caminar. Novedades sobre su lesión y su futuro en Copa América 2024. Pese a las imágenes, desde la selección mexicana anunciaron que apenas hoy se harán los estudios pertinentes para saber qué tan grave es la lesión que sufrió Edson Álvarez. Obviamente, si la lesión es grave, no volverá a tener minutos en la Copa América. En caso de ser algo menor, quizás se puedan ilusionar con un regreso a las canchas en cuartos de final. Más allá de eso, desde TUDN informaron que la intención del machín es quedarse junto a sus compañeros sin importar la gravedad del desgarro que sufrió ante Jamaica. Lo dejarán o tendrá que regresar a Londres. Guillermo Almada muy cerca de selección mexicana tras fracaso en Copa América. La selección mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol no se caracterizan precisamente por ser congruentes, pues inicialmente plantearon que el objetivo del tricolor en la Copa América era llegar por lo menos hasta la etapa de semifinales, pero la realidad es que no se pudo superar ni siquiera la fase de grupos, aunque previamente anunciaron que querían utilizar este torneo como una prueba para los jóvenes. De esta manera y de acuerdo a las declaraciones desde la Federación Mexicana de Fútbol, no debería haber dudas en la continuidad de Jaime Lozano, quien fue ratificado por Duilio Davino, pero dado el nulo funcionamiento de México y una ausencia de renovación con futbolistas jóvenes, el director técnico del tri ya está en la cuerda floja, por lo que en la Asamblea de Dueños de la Liga MX se tocó este tema. Con información de León Lecanda de ESPN, durante la reunión se puso sobre la mesa la posibilidad de que Guillermo Almada tome las riendas de la selección mexicana para continuar el proceso mundialista Rumba United 2026, con el fin de mejorar los resultados que ofreció el combinado nacional desde que Lozano tomó la responsabilidad, luego de darle confianza a los futbolistas y consentirlos de manera contraria a Diego Coca. ¿Qué implicaría la llegada de Almada a la selección mexicana? Importante tomar en cuenta que la actitud y manera de entrenar de Almada es muy diferente a la de Jaime Lozano, pues Guillermo ya demostró en Pachuca que puede potenciar al talento nacional de manera eficiente para lograr cosas importantes, sin temer a mandar prospectos en partidos importantes. Sin embargo, debido a que ninguno de ellos es una figura mediática, deben alinearse a la estratega. Esto anterior difícilmente sucederá con los seleccionados nacionales de peso, pues recordemos que quienes sacaron a Coca de la selección mexicana fueron los futbolistas, mismos que abogaron para que Jaime se quedara después de ganar la Copa América. De esta manera, la Federación Mexicana de Fútbol tendría que hacer público su respaldo a Almada para que los seleccionados no lo saquen mientras soportan su duro trabajo físico y carácter. Guillermo Almada puede desgastar rápido la relación con los jugadores. Diego Coca apenas estuvo unos meses en la selección mexicana, pero con eso bastó para que los futbolistas se molestaran por los entrenamientos largos durante la Nations League, por lo que basados en ese antecedente, es poco probable que Guillermo funcione, a menos de que se enfoque únicamente en convocar jóvenes pensando en la Copa del Mundo del 2030. Por otro lado, Monterrey muy cerca de ser sede del sorteo de la Copa del Mundo en 2026. Willy González, comentarista de Canal 6 Deportes, reveló que la ciudad de Monterrey está muy cerca de ser sede del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026. El sorteo de la Copa del Mundo de Fútbol de 2026 estaría muy cerca que se haga en la ciudad de Monterrey. La única competencia de la Sultana del Norte sería la ciudad de Vancouver. De acuerdo con información de Willy González, periodista deportivo de Canal 6 Deportes, Monterrey está recibiendo el apoyo total por parte de distintas empresas para que puedan conseguir ser sorteo del Mundial de Fútbol, que está prácticamente a dos años de iniciar. Estamos muy cerca a un pasito de que el sorteo de la Copa del Mundo sea aquí en Monterrey. Ya eliminaron a todos. Eliminaron a Nueva York, a Miami, a Boston, a todos. Estamos peleando solo contra una ciudad, contra Vancouver. Solo quedan dos ciudades, Vancouver y Monterrey. Rayados obtuvo dos cartas, una de la cervecería y una de la refresquera. Coca-Cola les dio la carta, la cervecería otra carta. Gobierno del Estado también les dio una carta, reveló Willy González. De igual forma, Willy reveló que en dado caso que Monterrey termine por ganar el sorteo, este mismo será en Cintermex, ya que es el único lugar que cumpliría con todos los requisitos de la FIFA. Para llegar a esta instancia, la ciudad pasó dos filtros. Primero, por las 16 sedes que se postularon para albergar el sorteo. Mientras que en el segundo filtro superó a ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Atlanta, Miami, Filadelfia y Nueva York. Actualmente compite codo a codo contra Vancouver para recibir el evento magno donde participarán todas las selecciones clasificadas al Mundial, que conocerán su destino rumbo a la justa mundialista. Será cuestión de tiempo para determinar si finalmente Monterrey puede ser sede de lo que es un evento histórico en cada Copa del Mundo. ¿En qué estadios de México jugará la selección mexicana para el Mundial de 2026? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfano Ramírez, anunció que por primera vez en la historia, el estado será sede de un partido del Mundial de la Selección Nacional de México. El partido del Mundial de la Selección Nacional de México se llevará a cabo el 18 de junio de 2026 en el Estadio Akron, un día que aseguró que será histórico. Durante la Copa del Mundo 2026 será la primera vez en la historia que tres países compartan la sede, siendo estos Estados Unidos, México y Canadá, donde ya se había comunicado que 13 partidos eran jugados en la República, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.